hola muy buenas a todos bienvenidos al canal de papadri en otro vídeo en otra apertura en este caso teníamos pendiente esta colección panini donrassaker esta apertura de esta caja donde en el canal ya tenéis el primer vídeo y nos quedaban estos sobrecitos por abrir bueno la caja no te mates no te mates mujer no te suicides eran 11 sobres vale 11 sobre esta caja directamente desde eeuu y gastándome los cuartos y nos quedan aquí cinco sobres para abrir vale en la anterior apertura creo recordar que eran 6 los sobres que sabríamos no me acuerdo vamos allá vamos a abrir a ver que nos traen estos sobres donrassaker que se venden en américa no los hay en europa ni en españa bueno ni mucho menos de una colección premium y que a mí me gusta mucho vale pero tiene su conveniente que vale bastante bastante dinero bueno vamos allá con el primer sobrecito y tenemos aquí sergio busquets 1 este es lagos por aquí del palatinaicos no lo conozco 2 las diarra jodo de la madrid 3 y carta especial dominator carlos vaca en el milán sí señor es un grosor más grueso que las cartas normales y tiene este brillo vale muy muy americana muy americana ser esta carta bueno seguimos son esta carta número 4 tenemos la quinta que es iván raketich también con brillo también con brillo vale no son limitadas pero trae su brillo aquí iván raketich número 6 con varov de las patas de moscú 7 diva la era juventus y yo mario en sporting de portugal que ha fichado en el plan son 8 cartas por cada sobre aquí sí aquí están vamos allá venga vamos a ver si tenemos suerte siempre digo lo mismo que al final no me sale nada pero por intentar lo que no quede vamos a ver kevin prince water en el juego de las palmas aquí que sale con el milán como estamos americanos desactualizados ventura alvarado de la américa de américa de méxico petrich en el panatinaicos héctor herrera en el porto y esto tiene pinta de ser especial si don rush debuts que es juan bernat en el bayern de munich con este brillo que veis ahí en pantalla una carta especial sobre debuts de jugadores dentro de la colección don rush no sé su nombre indica don rush debuts ahí está seguimos con tiago silva ese que el garay que está en valencia y rafa barán nos quedan tres sobrecitos vamos allá las que no son son no son sobres baratos de verdad me he gastado bastante dinero en esta caja y a ver a ver a ver el resultado cides en otro jugador que está afuera del ajax está en este caso está en el barça como sabéis toshich de secar de moscú y aquí tenemos a rar farman por todo el xavi 04 y esta que viene del revés especial creo que es especial si 15 promes en el csk de moscú production line 13 goles en la temporada 2014-2015 bueno pues ahí está 15 promes carta especial a quien don rush a que seguimos con otra carta especial carlitos tevez en boca y está así que no me ha esperado es parte no tienen simplemente son viene con un brillo diferente no trae ninguna serie especial ahí está carlos tevez luego tenemos a icardi en el inter a catalín el hacio y este es fortunis en el olimpiacos nos quedan dos señoras y señores nos quedan dos sobres van saliendo alguna carta interesante pero 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 parece que falta y la tocha la gorda de verdad venga mi guitar ya aunque están en el match estero united montolivo recientemente lesionado a kim feyev de secar de moscú dani alves que sabemos que están en la juventus madre mía que queda actualizada está en carta especial miguel ayun en el porto que realmente es una carta con brillo carta con brillo de miguel ayun en el porto enzo pérez en el valencia luke de jong en el pese y windhoven y ilicic en la fiorentina la variedad de equipos está muy bien pero le falta ese puntito de actualización está hecha en base a la temporada pasada y eso se nota que los americanos en el soccer en el fútbol tampoco es que estén ahí al cien por cien al cien por cien como los últimos sobre de estado en partida de don rassaker último sobre en el canal maxi pereira en el porto filmán en el vallame mónich fernando muslera en el carácter saray cristian pulisic carta don rass debut pero sin brillo no rasebo de view o como le queráis llamar en el bolsa de dormón cristian pulisic y la carta especial es este tomás miller con brillo no hubo suerte no hubo carta tocha simplemente tomás miller con brillo y determinamos con el chori domínguez en la limpiacos de gutiérrez en el sporting de lisboa y andrés guardado en el psv indovien bueno esto ha sido el final de esta caja de don rassaker estas cartas van directamente para mi archivador algún día haré una apertura no un vídeo interesantísimo sobre los mejores cromos que tengo los que tienen más valor y los que son más importantes que sí que va a estar bien bien pero es muy bien nos va a gustar mucho bueno si os ha gustado esta apertura de adorno rassaker si queréis ver de cartas diferentes a lo habitual que se venden en españa darle un buen like por favor que no me he gastado dinero en esto y yo para por lo menos tener alguna recompensa no comentarlo suscribirse al canal para seguir viendo más aperturas y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego venga compa padre para cerrar el vídeo tú levantas la copa que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa hoy son ales y mateo esta otro podría salir en vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón si es de espalda y me convierto en pao gasol y de tapono mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos yo si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina ya que bonito es el plaz tío suscríbete para más vídeos como este te acuerdos Gracias por ver el video.